Ya no puedo más Tanta gente y yo en soledad Llego a casa y todo es igual Siempre lo han dicho Soy caso perdido Merezco un castigo Ay, no, por favor Ay, me pongo a pensar En lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi mejor amiga No es buena compañía Y ese novio a escondidas Que no me merecía Y esta noche Ya no aguanto más Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa Corriendo descalza Corriendo descalza El viento en la cara Gritándole al alba Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa Ya no puedo más Siempre logran hacerme llorar Era niña y ya no lo soy más No quieren que crezca Nada les parece Me han hecho rebelde Ay, no, por favor Ay, me pongo a pensar En lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi ropa y mi pelo Y mi comportamiento Quieren regir mis sueños Matar mis sentimientos Que esta noche Que esta noche ya no aguanto más Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa Corriendo descalza El viento en la cara Gritándole al alba Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa 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 Gracias.